Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los medios presentes y al resto de personas que nos acompañan a día de hoy. Sí, bueno, es verdad que hace dos años y algo más, aunque celebremos hoy el segundo aniversario que esto se puso en marcha, ¿no? Lo que pasa es que esto viene de una idea mucho más lejana. Y bueno, la verdad que después de idas y venidas, pues hace dos años fue el momento cumbre final donde pudimos empezar a trabajar con este proyecto que a nivel personal pues era un sueño que tardó años en producirse, pero al final se convirtió en una realidad y la verdad que para mí fue un momento importante dentro de mi vida y me ha producido una gran satisfacción personal el hecho de haber podido tener la posibilidad de crear un centro como este multideportivo y evidentemente el centro que es dedicado a los jóvenes nacionales, comarcales, internacionales, pero también un centro donde la acogida de la gente de Manacor, de la comarca, pues sí que se sienta un poco como en casa, ¿no? Esto para mí también era un objetivo primordial y creo que se ha conseguido, ¿no? Evidentemente como siempre todo se puede mejorar, hay camino por recorrer, pero sí que es verdad que cuando yo habitualmente estoy en las instalaciones aquí en este edificio, en el gimnasio, en la piscina, en el spa, donde sea, pues sí que se respira creo que en un ambiente positivo. La gente que viene normalmente está contenta y se siente como parte de este proyecto, de este centro, ¿no? O sea, que para mí esto era algo muy importante y que creo que se ha conseguido, o sea, que esto sí que me produce una gran satisfacción personal, ¿no? También eso se consigue gracias a toda la gente que trabaja diariamente en todos estos proyectos y la verdad que creo que se ha conseguido formar un equipo muy positivo y gracias a eso pues estamos teniendo éxito en lo que es el tema del fitness, piscina, etcétera, ¿no? A nivel de academia, bueno, creo que se ha hecho un trabajo importante. No es fácil gestionar y preparar lo que es la vida de más de 120 niños jóvenes que, bueno, como he dicho antes, como han explicado antes, vienen con diferentes objetivos, pero al final todo es bien con la ilusión de mejorar al máximo su nivel tenístico, ¿no? Por eso están aquí y nosotros creo que tenemos la responsabilidad de responder con, al menos con la máxima dedicación, ¿no? En el máximo esfuerzo para intentar que las familias que nos mandan probablemente a lo que más quieren en este mundo, normalmente son sus hijos, sus hijas a una edad joven, pues nosotros les respondamos como ellos esperan, ¿no? Tanto a nivel tenístico, pero también a nivel educacional, ¿no? Para mí y para nosotros especialmente, uno de los grandes objetivos que siempre hemos tenido es intentar que los jóvenes que vengan aquí, pues no solo mejoren su nivel tenístico, ¿no? Sino también mejoren otra serie de aspectos que creemos que son igual o más importantes en la vida, ¿no? Intentar preparar a estos jóvenes para el futuro y formarles para que tengan las opciones totalmente abiertas de dedicarse a lo que ellos decidan e intentar prepararles y formarles bien para esto. Dicho esto, queda mucho trabajo por hacer. Es verdad que estamos creo que muy contentos de esos dos primeros años como han ido las cosas. Creo que se ha conseguido formar un buen equipo de trabajo. Las cosas nunca se paran y esta es la mentalidad, ¿no? Siempre buscar cosas que te hagan ser mejor, ¿no? O al menos este ha sido mi objetivo diario dentro de mi vida tenística y en la academia, pues intentamos que así sea también, ¿no? Intentar potenciar las cosas que van bien e intentar mejorar las cosas que van menos bien, ¿no? Y siempre buscar los objetivos. Uno de los objetivos que para nosotros siempre ha sido una opción es la expansión y para ello aquí estamos también. Tenemos a Abel, que muchísimas gracias por acompañarnos en un día importante para todos nosotros. Para nosotros nos llena de satisfacción también poder anunciar la primera expansión fuera de lo que es Manacor, que siempre tuvimos claro que tenía que ser el punto de partida porque es donde nosotros, donde yo vivo en este caso y donde sentimentalmente sentíamos que tenía que ser la academia, aún habiendo otras opciones, pero sí que también esto no nos priva de la opción de crecer y expandirnos por el mundo, ¿no? Y la primera expansión va a ser en México, en Costa Mujeres y la verdad que para nosotros es una gran motivación y una gran oportunidad.